Hoy nos hemos venido a un campo de almendros junto a la localidad de Valjunquera. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos hemos venido precisamente a este campo de almendros porque la preocupación es evidente después de las heladas que afectaron al territorio días atrás y que lamentablemente han causado que muchos de los frutos de estos árboles se caigan, así como de melocotoneros, albaricoques, cerezas, nogales incluso que se han quedado, ya lo habrán visto ustedes, se han quedado negros de esa helada, pero bueno, esperemos que dentro de lo que cabe se vayan recuperando estos cultivos y vamos a ver qué tenemos para estos próximos días. Para hoy ya ven que hemos amanecido con cielos nubosos, estos vientos incluso de componente levante pues parece que aportan un poco de sensación térmica algo más baja que ayer y atención porque esta tarde se producirán tormentas, tormentas que no van a ser muy generales pero que sí van a afectar en la mayoría de los casos a gran parte del territorio y pueden ser localmente moderadas y acompañadas de tormenta, así que atención, pero bueno, serán chubascos también hay que decirlo de no demasiada larga duración. Mañana, sin embargo, ya por la mañana se retira la inestabilidad, entrará algo de viento del oeste que hará que se limpien los cielos, por lo tanto, por la tarde a todos los que ya empiecen con comuniones, con bodas, con bautizos, pues no teman porque no va a llover mañana por la tarde y lo más destacable será ese viento del oeste. Seguiremos, como decimos, con unas temperaturas agradables en torno a 22-23 grados y el domingo ascenso térmico, ausencia de precipitaciones, temperaturas que se acercarán a los 25 grados y volviendo a las mínimas nos olvidamos también de las heladas, ya van a ser historia esta primavera, esperemos además que sea así, así que bueno, ya lo ven, fin de semana en el que resumiendo mucho estabilidad, quitando los chubascos que van a producirse esta tarde y esta noche. Bueno y aunque hace ya semanas que no llueve con ganas, sí que nos despedimos con un refrán que dice que marzo ventoso y abril lluvioso sacan a mayo florido y hermoso, desde luego que flores en el campo hay bastantes durante esta época. Que pasen un feliz fin de semana.